Pasamos al análisis de los temas de mercados y hoy contamos con la colaboración aquí en la mesa de Alsonar. La campana de Alejandro Padilla, director de Estrategia de Mercados de Grupo Financiero. Banorte, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Un poco en broma, yo decía antes de que finalizara la jornada que el peso mexicano está de campeonato mundial. Cierra por abajo el tipo de cambio de 19 pesos. Está viendo, fíjate, 18.89 es justo el nivel que se reporta ahora en la terminal Bloomberg. Yo te pregunto, no hay un catalizador claro, la verdad es que son varios factores, pero ¿tú qué estás viendo detrás de esta apreciación del peso? El peso probablemente lo que está reflejando es la combinación de dos factores. El primero tiene que ver con un sentimiento mucho más favorable sobre mercados emergentes. Hemos visto en las últimas sesiones, sobre todo desde la semana pasada, un mayor apetito por riesgo en el mercado. Sobre todo en un contexto en el cual las fuertes preocupaciones sobre tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se han disipado parcialmente. También autoridades chinas han tratado de buscar algunas medidas para mitigar el efecto de una posible guerra comercial. Y eso creo que ha sido un factor muy importante para el peso y para el resto de las monedas emergentes. El segundo factor ya tiene que ver con México y es que los inversionistas han tomado de una manera bastante favorable el resultado electoral, sobre todo con un discurso de López Obrador que ha sido bastante conciliatorio. Dentro de los discursos o de los comentarios que ha dado, ha sido muy enfático tanto él como su equipo de que van a mantener la estabilidad macroeconómica, sobre todo las finanzas públicas sanas. Han enfatizado que van a respetar la independencia del Banco de México y también que el tipo de cambio se va a mantener flexible, lo cual los inversionistas lo han tomado como una señal de que México va a estar por el sendero correcto. Me parece que le van a dar el beneficio de la duda. Y además también los mercados ya tienen otro foco de atención que es Turquía, en donde ahí las cosas son totalmente contrarias con el presidente Erdogan, pues cada vez teniendo una política mucho más extraña en términos del Banco Central. El poder... Exacto, el poder absoluto. Entonces yo creo que se muestran dos mundos muy distintos y por eso es que favorecen mucho las posiciones en la divisa mexicana. Sí, claro, porque hemos visto, coincide esto que comentas, de que la elección, de la elección más bien para acá, el peso ha recuperado más de 5% y se combina con estos factores. A la vez también hemos visto un debilitamiento del dólar que favorece a las monedas emergentes, que es lo que ahora comentabas. Así es. Se han reducido también las operaciones especulativas en el mercado de Chicago contra el peso. De hecho estaba viendo que las apuestas estaban en contra y ahora ya están a favor. Sí, ha habido un posicionamiento técnico del mercado que se ha limpiado de manera importante, sobre todo en las últimas dos o tres semanas. Hay que recordar que hace apenas dos meses las posiciones en el IMM de Chicago estaban casi 2 mil millones de dólares corto el peso y ahorita están bastante limpias. Probablemente esto también explique en gran medida el regreso tan importante de la divisa. Y otro tema que es fundamental es el Banco Central, porque con la reciente alza de tasa de interés por parte del Banco de México y con estas minutas hawkish que hacen alusión a la posibilidad de que en algún momento pueda subir nuevamente su tasa de interés, por lo menos le da el carry a la moneda que no vemos en ningún otro mercado emergente. De hecho vemos en Latinoamérica, estamos viendo en Europa del Este, tasas de interés todavía bastante bajas, que en el momento en el cual el FED tenga que acelerar el proceso de alza de tasas, pues los bancos centrales van a tener que hacer el catch-up, a diferencia de México, en donde el Banco Central ya hizo gran parte de la tarea y por eso es que también eso es un sustento muy importante para la divisa mexicana. En ese contexto, mezclando todos estos factores, lo que nosotros pensamos es que este rompimiento del 19 es importante, la semana pasada le costó trabajo, pero todo parecía indicar que esta semana se iba a dar el rompimiento. El siguiente nivel que nosotros estamos viendo importante de muy corto plazo son los 18.70, en donde probablemente el mercado opte por algunas posiciones largas en dólares, aunque nosotros seguimos teniendo nuestro estimado fin de año en 18.60, pero probablemente todavía pueda tener un poco más de espacio de apreciación. Todavía tiene margen. Sobre lo que comentabas ahora de este discurso, este sesgo hawkish en la minuta del Banco de México, se confirma en sus preocupaciones, ayer vimos el dato de inflación de junio, hay un rebotito en la inflación a 4.65%. Esta evidencia de mayores riesgos para la inflación, como lo ha venido señalando el Banco de México, como dices, fortalece la expectativa de que pueden subir las tasas en algún momento del año, puede ser en agosto, puede ser en octubre, y eso también mantiene atractiva la inversión en pesos. Así es. Esta dinámica que hemos visto de inflación recientemente, sobre todo con el reporte de ayer del mes de junio, fue muy claro. Todavía hay muchos factores de riesgo para la inflación, sobre todo hay que recordar que en las minutas hubo un miembro que dijo que ya no ven la convergencia del 3% en 2019, a lo mejor puede ser hasta el 2020. Esto puede generar que en algún momento se desanclen las expectativas de inflación, y yo creo que también tienen en mente que para este año hay algunos efectos estacionales que pueden evitar esta convergencia mucho más rápida. Simplemente en el verano tenemos el efecto de las gasolinas, el famoso driving season en Estados Unidos que implica gasolinas más altas. Probablemente esto va a implicar un rebote de la inflación en verano. Nosotros hemos estimado que puede ser hasta 4.8 o 4.9%. Luego a lo mejor ahí pueda estas presiones disiparse parcialmente, y también hay que recordar que hay un efecto base en septiembre, derivado de los terremotos del año pasado, que te puede llevar nuevamente hacia niveles de 4.8 o 4.9, y luego de ahí bajar a 4.3, pero todavía se ve lejano el objetivo. Yo creo que por eso es que mantiene esta prudencia de un sesgo hawkish con el fin de anclar expectativas y hacer todo lo probable con una política monetaria prudente para alcanzar su objetivo. No hay riesgo de contaminación a otros precios en la economía. Lo pregunto porque hoy conocimos el dato de revisiones salariales contractuales, salarios contractuales, que no están comprando una baja inflación 5.6% en junio y el dato de mayo fue revisado al alza 6%. Esa es otra preocupación que tienen algunos miembros de la Junta de Gobierno. ¿Qué tanto se pueden contaminar los servicios del incremento que hemos visto tanto en la parte de energéticos como de mercancías? No deberíamos de tener esta contaminación, pero suele darse cuando tiene sobre todo un pico o un incremento en la inflación como el que vimos a finales del año pasado. Entonces, no descartamos que en algún momento podamos ver también algunas presiones salariales que también motiven al Banco de México a mantenerse en este sesgo hawkish. Entonces, como puedes ver, todos estos factores que hemos platicado en la mesa nos hacen pensar que por lo menos el Banco Central se va a quedar o estable o va a subir tasas de interés con un FED que también está mucho más hawkish y eso también es un determinante muy importante para el tipo de cambio junto con los otros temas que analizamos previamente. Muy bien, Alex Padilla. Te agradezco mucho que estés aquí. Y seguiremos analizando estos temas porque falta todavía ver más cosas. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Le dejo mi cuenta de Twitter y regresamos.